Voy a besar tu boca, voy a morder tus labios Saborearé tu aliento Y después al acostarnos Recorreré tu cuerpo, deslizando mis manos Por toda esa figura que me tiene asombrado Voy a besar tu boca, voy a morder tus labios Saborearé tu aliento Y después al acostarnos, recorreré tu cuerpo Deslizando mis manos por toda esa figura Que me tiene asombrado Eres tan linda, eres hermosa Eres cual rosa que las flores envidian Y eres mi meña, hoy en mi vida Es el lucero que alumbrará mis días Era el lucero que alumbrará mi vida ¿Quién iba a pensar que en Perú Hildemar o su lucero encontraría? Era el lucero que alumbrará mi vida Que alumbrará mis mañanas Me he cordillado toda mi vida Eres lucero que alumbrará mi vida Eres hermosa limeña La más divina criatura Para ti Dile Amaro Eres lucero que alumbrará mi vida Porque te quiero, te quiero, te quiero Hildemar o su lucero que alumbrará mi vida Eres lucero que alumbrará mi vida Contigo, nada más contigo Quiero estar Hildemar o su lucero que alumbrará mi vida Eres lucero que alumbrará mi vida Eres lucero que alumbrará mi vida ¡Eres lucero que alumbrará mi vida!